En el canto de las olas encontré un rumor de luz Por un canto de gaviota supe que ahí estabas tú Despidiendo últimamente todo lo que sucedió Hoy saludo mi presente gusto desde dulce a Dios Voy a navegar en tu puerto azul Quisiera saber de dónde vienes tú Vamos a dejar que el tiempo pare Ver nuestros recuerdos en los mares Y esta soledad tan profunda Que en el canto de las olas me quisiera sumergir Embriagándome en su aroma Algo nuevo descubrí Voy a navegar en tu puerto azul Quisiera saber de dónde vienes tú Vamos a dejar que el tiempo pare Ver nuestros recuerdos en los mares Y esta soledad tan profunda Que me cante el mar Un bolero de soledad Que me cante el mar Que ando sola con soledad Que me cante el mar Un bolero de soledad Que me cante el mar Que ando sola con soledad Soledad y el mar Que me cante el mar